Me fui al cementerio a soltar el llanto, a ver si llorando te puedo olvidar Ahora comprendo que es imposible, porque ya ni muerta te dejo de amar Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás contigo Dormido te sueño, despierto te miro, muy dentro de mi alma siempre vivirás No puedo olvidarte, yo quiero seguirte, que me lleves lejos a donde tú estás Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás contigo Quisiera ob wyp ser? Dormido te sueño, es simbolito te deseo, porque tiene sueñ results